Ya ha pasado el Día de Todos los Santos y para muchos, especialmente los más jóvenes, Halloween. Pues bien, todos los que se hayan quedado con ganas de más, pueden comprar ya las entradas para el pasaje del terror. Se trata de un espectáculo de teatro en la calle que cuenta con 30 actores amateurs. Estos interactúan con el público asistente interpretando a personajes del terror y del suspense. El acto se realizará este sábado de 7 a 10 en el Videgorri de Irún. La organización del evento ha sido un año más de Santiago Co. de Abruac. Las entradas se pueden comprar en la Oficina de Información Juvenil en la calle Fueros entre las 5 y 7 de la tarde desde hoy hasta el jueves. En cuanto al precio de la entrada es un precio muy asequible, tan solo vale un euro, para que pueda acercarse todo tipo de público. Además, la entrada será escalonada para que no haya aglomeraciones durante el recorrido.